¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy Garal y hoy os traigo nueva información sobre lo que va a acontecer con el PTS, amén de otros asuntos como el lag en el juego, las escopetas, la contaminación del evento global, el drop de clasificados y hablaremos también largo y tendido sobre los objetos de vanidad y fragmentos de llave, que vienen cosas interesantes y curiosas. Así que bueno, no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos que... ¡Comenzamos! En el estado del juego del 27 de julio se nos ha comentado que aún no hay fecha de salida para la 1.7 pero que esperan sacarla a mediados de agosto. Respecto al PTS3, como ya sabréis, está activo en todas las plataformas, pero esta va a ser la última versión del PTS, ya no se va a actualizar más. No obstante, van a incluir algunos cambios antes de que acabe el mismo y la versión final sea desplegada. Así que nos piden que sigamos reportando fallos y opiniones para poder arreglar lo que sea para que se incluya en la 1.7. Por otra parte, siguen retocando el drop de los objetos clasificados, así que a ver qué nos encontramos cuando llegue esta 1.7 y empecemos a abrir estas cajas que tanto nos va a costar farmear. También nos han hablado del lag y nos comentan que están invirtiendo mucho tiempo en averiguar por qué sucede y que las causas apuntan a las nuevas características incluidas en el juego. Así como a las comprobaciones de seguridad implementadas para prevenir que los jugadores se aprovechen de exploits como el de la cobertura inteligente. Así que nos aseguran que actualmente hay una gran investigación para encontrar qué características o fallos en el juego provocan estos errores de rendimiento. Además, como pudisteis ver en el último directo, el daño por contaminación era exagerado y lo bajarán para el lanzamiento de la 1.7. Y por último, antes de pasar al tema al que más tiempo han dedicado, el de las cajas y llaves encriptadas y objetos de vanidad, también nos informan de que las escopetas SASG siguen dándoles problemas y están trabajando en ellas. Vamos, ahora sí, a hablar de las cajas y llaves encriptadas y de los objetos de vanidad. Primero informan de por qué han incluido y cómo van a funcionar las cajas encriptadas, es decir, aquellas en las cuales podremos obtener los objetos de vanidad. Estas cajas encriptadas se han incluido para monetizar estos objetos de vanidad, pero a la vez dan la opción a los jugadores de obtenerlos gratuitamente mediante el farmeo de fragmentos de llaves. Nos comentan que el precio que tienen en el PTS estas cajas no es el definitivo, pero que el objetivo siempre va a ser que obtengamos una buena recompensa en cada una de ellas. Pero, ¿cuáles son las posibilidades de obtener objetos específicos? Pues a ver, chicos y chicas, hay dos sistemas en los que se divide la probabilidad de obtener estos objetos. Por una parte, tenemos las colecciones. Hay 22 objetos que pertenecen a colecciones de vanidad que se incluirán en la 1.7, y cada vez que obtengamos uno de una de las colecciones, se incrementarán nuestras probabilidades de obtener otro de la misma colección. Eso significa que al principio tendremos probabilidades normales de conseguir un objeto, pero que a medida que vayamos completando colecciones, la probabilidad de obtener el objeto que nos falta se incrementará. Así, no tendremos que pasar meses esperando a que nos caiga el último objeto que nos quede por obtener de estas cajas. Y, por otra parte, tenemos distintos niveles de probabilidad de dropeo. Esto es nada más ni nada menos que lo que ya conocemos. Los objetos comunes caen más fácilmente que los de gama alta. El drop se sitúa en el 60% para los comunes, 30% para los especiales, 7% los raros y 3% para los objetos de gama alta. Pero bueno, ¿qué son las colecciones, os preguntaréis? Pues en la 1.7, como he dicho, habrá 22 objetos pertenecientes a 5 colecciones distintas. Una vez que completemos una colección, obtendremos, atención, una pieza del set de apariencia de Astronauta. Así que, cuando completemos la última colección, tendremos este set del Astronauta por completo. Otra cuestión de la que nos han hablado es, ¿cuál será el contenido de estas cajas encriptadas? Pues, además de objetos de estas colecciones, también nos podrán caer emotes y objetos del vendedor premium, como por ejemplo, skins para las armas. Por si fuera poco, también hay algunos objetos que serán exclusivos de estas cajas. Y en los meses venideros, estos objetos irán incrementando para darle más vidilla y hacer más interesante y atrayente el farmeo y apertura de las cajas encriptadas. Pero, atención, que cabe la posibilidad de que nos toque el mismo objeto dos veces. Dicen que esto lo hacen para que no obtengamos las colecciones de una tacada y que mantengamos nuestras ganas de completar la colección. Vamos, como no sucedía de pequeños cuando coleccionábamos cromos de fútbol, que abriamos un sobre y otra vez nos había tocado Sanchís. De todas formas, siguen en la discusión de si eliminar o no esta posibilidad de que nos caigan objetos duplicados, lo que requeriría compensar a aquellos que les hubiera pasado ya. Así que veremos en qué acaba esto. Dicen que otra opción sería poder vender estos objetos a otros jugadores, pero como se pueden comprar por dinero real, no quieren arriesgarse a que la economía del juego se lleve a la economía real. Y como no hay, digamos, casa de subastas propia en el juego, esto podría llevar a que la cosa se desmadrara. Así que, de momento, va a seguir como está hasta que nos digan lo contrario. Por último, admiten que la probabilidad de que los jefes con nombre, tanto de la zona oscura como del resto del juego, nos dropearan un fragmento de llave era demasiado baja. Así que la van a aumentar a un 20%. Y que esto, además, estará ligado a muchas condecoraciones. También planean que estas llaves se puedan obtener en el subsuelo y en hasta el fin. Y su objetivo es que consigamos un fragmento de llave cada hora de juego, y una llave completa y, por lo tanto, una caja encriptada cada 5 o 10 horas de juego. La verdad es que, haciendo un cálculo rápido, nos caerá un fragmento de llave cada 5 jefes más o menos. Así que, contando con que necesitamos 10, haciendo la ruta de jefes de fuera de la zona oscura, las misiones diarias y la semanal debería de proveernos de los suficientes fragmentos como para al menos abrir una a la semana haciendo tan solo estas actividades. Me ha molestado que no se incluya la posibilidad de obtener fragmentos de llave en supervivencia, ya que me parece que pasar dos horas de juego en este modo y no farmear de paso ni una de ellas es algo sangrante. Más aún, habiendo 16 jefes con nombre en la zona oscura. Pero bueno, así tengo algo que reportar antes de que acabe el PTS. Y hasta aquí el vídeo de hoy en cuanto al estado del juego. Espero que os haya resultado útil. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales oficiales tanto en Twitter como en Instagram y que para todo lo demás ahí tenéis la caja de comentarios. Y ya sabéis, dadle al pulgar arriba si el vídeo os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y amigas y suscribíos, que eso siempre ayuda a seguir subiendo contenido. Muchísimas gracias por verlo, que tengáis un gran día y hasta la próxima. Chao, chao.